Lionel Messi siempre ha destacado por sus goles, por sus récords, por su habilidad, por su interés y liderazgo dentro de la cancha, pero hay algo más que caracteriza al delantero argentino, la humildad. Messi orquestó la goleada del Barcelona 5-1 a León para lograr el boleto a los cuartos de final de la Champions League, resultado con el que también impuso marcas importantes, de esas que valen la pena presumirlas. Pero Leo hizo una pausa para elogiar la proeza de otro futbolista y también en la Liga de Campeones de Europa. Se trata nada menos que de Cristiano Ronaldo. ¿Escucharon bien? Según el diario Marca, Messi se refirió al hat-trick de CR7 que hizo este martes al Atlético de Madrid en el triunfo 3-0 de la Juventus, resultado que colocó a la bella señora en los cuartos del torneo continental. Lo de Cristiano y de la Juventus fue impresionante. Pensé que el Atlético iba a ser más fuerte. Ronaldo tuvo una noche mágica con tres goles. Fueron las palabras que le dedicó Messi a Cristiano, una prueba más que demuestra el gran respeto que ambos se tienen fuera de las canchas. Ahora más que nunca, sería interesante ver a Messi y a Cristiano Ronaldo enfrentarse en la Champions League y qué mejor que fuera en la gran final. Por lo pronto, el sorteo de los cuartos de final tendrá lugar el próximo viernes y seremos testigos del destino de los dos jugadores, ambos considerados los mejores del mundo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.